Una nueva final. Hoy tenemos un partido en el que consagramos todo lo que hicimos durante el año. Acordate el primer día que te viste, el 20 de enero. Acordate de ese día, todos los entrenamientos, todas las prácticas, todas las veces que saliste ex-auto, hoy corona es un muchacho. Hoy el trufo lo regalamos todos nosotros. Hoy salimos campeones. Hoy con todo, adentro de la cancha, ahí está todo. Quiero que nos abracemos, trememos, sea cual sea el resultado y digamos que dejamos todo por esta camiseta, porque es la más grande de todo Rosario. ¡Vamos a nivel todavía y dale! ¡Tenés que dejar el alma y el corazón! ¡Tenés que el corazón cruzó!